Esta mañana la Municipalidad de El Agustino continuó con sus operativos en el Mercado Tallacaja del Distrito, donde se inspeccionó las medidas sanitarias, así como el aforo de los clientes. Hemos hecho una supervisión, una disuasión, para que los comerciantes cumplan los protocolos de bioseguridad. Todas las indicaciones que se le ha dado por su salud, para el bien de ellos mismos, y la vida también, y de los clientes. El alcalde de El Agustino, Víctor Salcedo, mencionó que los operativos continuarán en diferentes mercados, así como a empresas de mototaxis, para controlar la expansión de contagios por coronavirus en el distrito. Esto lo estamos replicando en distintos mercados, ¿no? Estamos haciendo en paralelo también operativo, digamos, a las empresas de mototaxis que cumplan los protocolos de bioseguridad. Hoy acabamos de hacer también aquí una inspección, una fiscalización. El alcalde Víctor Salcedo mencionó que la finalidad de estos operativos es instruir a los comerciantes para que continúen llevando las medidas correspondientes de bioseguridad en los mercados. Lo que queremos hacer no es tanto multar, lo que a nosotros nos interesa es que se cumplan todos, prevenir, ¿no? Y en eso estamos, creo que la mejor lucha contra el COVID, para evitar los problemas de oxigenación, los problemas de falta de cama, etcétera, etcétera, es la prevención, como usted lo dice. Distintos operativos se vienen llevando en el distrito del Agustino, con la finalidad de reducir el alto nivel de contagios de COVID-19 que existen actualmente en la capital de Lima.